De miel en la piel, lengua bailando al ritmo del vaivén Ojos atentos a la reacción del cuerpo a quien Besos ahogados en hiel, palabra humilde en la lengua de él Conectan las tierras, separadas por el tiempo Abrazando el reloj, deteniéndolo contra el pecho Contando los días, oh, con desprecio Viene lo eterno, no hay clase pies No estoy tampoco de tenerlo sin mí El pecho tierno, es lo único que tengo Debes hablar pa' verlo volar No ser su dueño cuando pierden al mar Eso es lo único que he prendido con ti Que he prendido con ti Recorriendo un vento Contando las líneas del piso un domingo Mi tierra es la escala de su momento Que he prendido con ti Lo contengo con mi grito Contando los días, oh, con desprecio Contando los días, oh, con desprecio Eso es lo único que he prendido con ti Que he prendido con ti No ser su dueño cuando pierden al mar No ser su dueño cuando pierden al mar No ser su dueño cuando pierden al mar